En Nicaragua, la persecución de simpatizantes sandinistas y de la policía controlada por el régimen de Ortega sigue obligando a decenas de personas a salir de su país. Es el caso de Justina Orozco, joven universitaria que participó de la rebelión de abril de 2018 y fue miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el interlocutor del régimen durante los intentos de diálogo para hallar una solución a la crisis. Orozco debió abandonar Nicaragua en octubre pasado, pero antes tuvo que firmar una carta de disculpas a Daniel Ortega y de renuncia a sus derechos ciudadanos. Posteriormente, la joven fue secuestrada en México por una banda criminal hasta que finalmente logró llegar a Estados Unidos a inicios de noviembre. Veamos el testimonio completo de Justina Orozco. Gracias, Justina, por esta entrevista. Contanos primero un poco sobre lo que hacías antes de 2018 y cuál fue tu involucramiento en las protestas de la rebelión de abril de ese año. Yo antes de 2018, como cualquier muchacho, muchacha joven, estudiando, lo mío era el arte, entre música, entre danza, entre teatro y pues como estudiante en la Universidad Agraria. Siempre, pues, me ha gustado el tema de la defensa de los derechos humanos, el activismo, el trabajo social y el servir a la comunidad. Todo el que me conoce, el que me conoció antes de eso, lo sabe que está integrada, pues, en grupos sociales que trabajan a través del arte para ayudar a la sociedad, a los niños, y a los jóvenes, siendo yo también una joven. ¿Y cuál fue tu involucramiento en las protestas de la rebelión de abril de 2018? Primero, con compañeros de la universidad, nos atrincheramos en las universidades, luego fui miembro de la coalición universitaria, llegando a ser miembro de lo que fue o es la Alianza Cívica, y miembro de los dos diálogos nacionales como asesora por parte del bloque Juvenil Estudiantil. Luego de eso, pues, también siendo partícipe como las personas que llamábamos a marcha con grupos sociales como son Movimiento Campesino, doctores, profesores, que fueron despedidos, familiares de presos políticos, fue un bloque que se creó después de muchos arrestos a líderes, y ya quedamos en ese sector de la población. Luego de eso, pues, trabajando de manera social en el apoyo a familiares, a algunos familiares, porque es mentira que se podían abarcar a todos, de presos políticos de manera humanitaria. ¿Y cómo había sido tu vida en Nicaragua durante estos últimos cinco años hasta tu salida del país? En Nicaragua, el ser un activista o un opositor al régimen es un crimen. Entonces, si bien es cierto que yo traté de involucrarme de nuevo y poder recuperar mi vida, me fue imposible, porque ya tenía el ojo de la gente que trabaja para el régimen, de la policía, puesto en mi familia y en mí. Pasa que el activismo yo nunca lo dejé, sin embargo, tenía que hacerlo de una manera más inglesa. ¿Por qué? Porque a esta fecha yo ya era mamá, y el miedo se duplica, la seguridad se tiene que duplicar. En una ocasión incluso llegaron a intentar retenerme nuevamente. Igual, a mi mamá en su trabajo, nunca dejaron de asediarla. Con familiares cercanos igual. También la prohibición del estudio a ciertos miembros de mi familia, que esos son temas que no he querido tocar por respecto a la privacidad de mis familiares, solo por el simple hecho de compartir mi apellido. O sea, un sinnúmero de cosas que hasta el mes de octubre se desencadenó, luego de una arda persecución, por el simple hecho de yo apoyar a ciertas personas de manera humanitaria que tienen que ver con la coyuntura. Fue en octubre que decidiste salir del país, entonces, ¿qué sucedió en la frontera del Guasaule cuando te disponías a salir de forma regular? Yo nunca, la verdad, quise salir del país. No fue de manera voluntaria. Mi sueño realmente era poder salir adelante con mi hija, cumplir muchos proyectos que tengo de manera personal y de manera profesional, diría, que tienen que ver también con el índole social. Pero uno, bajo el sistema en que nos encontramos, es imposible tratar de abarcar algo bueno, algo social en el país, tratar de aportar. Y dos, luego de lo que aconteció, esta persecución en la que yo no pude volver a regresar a mi casa, en la que yo no pude volver a ver a mi familia y tampoco a mi hija, tuve que trasladarme fuera de Managua. Por eso soporté estos últimos años porque tampoco quería alujar a una de mis hijas. Yo traté de avanzar. Una vez llegando a la frontera con Honduras, fui retenida por más de dos horas y media. Me preguntaron cuál había sido mi participación en 2018, a lo cual yo no respondí nada. Entonces me preguntaron por qué había estado yo presa para febrero de 2019, porque así fue, fui retenida por algún tiempo. Entonces yo le dije pues de que había sido una equivocación, porque realmente fue una equivocación, yo no tenía por qué estar presa. Luego de eso comenzaron a sacar fotos de mi persona en participación. Entonces eran llamadas tras llamadas, yo esperando. Y la pregunta eran como, ¿cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? Entonces después se me acercó a mí el oficial y me dijo, lo que pasa es que vos tenés orden de captura. Y yo le consulté. O sea, ¿por qué? ¿Cómo? ¿A cuenta de qué? Mostrame la orden de captura. ¿Qué por actos de vandalismo, terrorismo? A lo que yo mismo preguntaba. O sea, ¿por qué? Que me explicara porque yo no estaba entendiendo nada de lo que estaba pasando. Entonces, bueno, me dice, yo te quiero ayudar, entre comillas. Tienes dos opciones. La primera, vas a ser trasladado a auxilio judicial. Y la segunda, vas a tener que firmar un documento. Entonces me dice, aquí está la carta, vas a firmar qué dice la carta. Entonces dice, bueno, básicamente que vos no tenés que venir de nuevo a Nicaragua para evitarte problemas. Y lo otro dice, que tenés que pedir disculpas, porque lo que ha hecho infringe las leyes. O sea, ¿es terrorismo? ¿es vandalismo? La verdad me sentí desmoralizada. Siento que quebrantaron eso en ese momento. Porque la carta partía de tres puntos. El primero, el pedir disculpas al señor este, a Daniel Ortega. El segundo, el abandono y no regreso a mi país. Y el tercero, el que voluntariamente renunciaba a mis derechos como ciudadana nicaragüense. ¿Qué intención crees que tenía esa persona al hacerte firmar esa carta? ¿Es una carta que tiene algún tipo de validez en cuanto a esa renuncia a tus derechos ciudadanos, por ejemplo? No creo que tenga algún tipo de validez como tal la carta. Pero sí creo que la intención y el acto lo tuvo. Porque ellos no necesitan de una carta alguna. Más bien lo leo como un acto para hacerte saber, sabes, te estamos obligando a esto. Más que todo es como siempre, tratar de desmoralizar, que en segundos pues lo lograron. Y a atemorizar. Porque cuando me hablan de mi familia, de llegar a la cárcel y de sacarme de mi país, para mí fue fuerte. Algo que me marcó ahorita y me va a marcar. Yo no deseo a nadie que esté en mi situación. Tener que abandonar mi hogar, mi familia, lo más preciado que es mi hija. Después de todos estos cinco años, tratando de aguantar. Porque no se puede vivir en paz de esa manera. Justina, ¿qué pasó después? ¿Cómo fue el trayecto entre Honduras y México? Logré cruzar a través en bus Honduras hasta llegar a Guatemala. Donde todos sabemos que para Guatemala pues hay que buscar la manera de pasar un río. Todo un proceso. Pues tuve la fortuna en ese momento de encontrarme con otros nicaragüenses. Pues llegué a México. Tuve que quedarme algunos días en México. Logré avanzar con dificultad. Y llegué a la Ciudad de México. Y la idea era llegar lo más cerca posible de Mexicali. Porque yo estaba solicitando una cita para poder entrar de manera legal. A través de la aplicación CBP One. Exactamente. No recuerdo con exactitud la fecha. En el transcurso, ya casi llegando a Sonora, a Sonorita. No conozco muy bien. Fue a un grupo de nicaragüenses y de dos nacionalidades más. Este, un grupo. No podría describirles ciertas, a ciencia cierta quién son. Pero sí escuché como cartel o mafia, algo así mencionaron. Pues nos bajaron. Y nos hicieron saber que estábamos secuestrados. En algún lugar donde yo logro identificar como un desierto. Sin comida, sin agua. Sentí quebrantarme. Porque realmente no pensé que fuese a salir viva de ese lugar. Me tuve que sostener de la fe tan grande que tengo en Dios y en la Virgen Santísima. Así como en el reflejar el rostro de mi hija todo el tiempo. Y me sentía tan impotente porque yo no tenía necesidad de pasar por todo eso. Porque, o sea, en mi país yo no había hecho absolutamente nada como para tener que salir corriendo como un delincuente. Porque eso fue lo que pasó al ser expulsada de esa manera porque lo considero una expulsión de mi país. Es una rabia de no poder hacer nada. Te sentís impotente esperando a que otros, y ya por segunda ocasión, decidan por la suerte de uno. O sea, vengo huyendo de mi país y caigo a otro y pasa esto. Y sabes que pues nadie va a hacer nada. Ninguna autoridad va a hacer nada en ese aspecto. Bueno, por gracia de Dios, logramos salir de ahí que fue un momento bastante traumático. Tu familia se vio obligada a pagar un rescate. Sí, exactamente. Y es ahí cuando yo decía que también tuvo que ver mucho el apoyo de mis amigos. Porque sin ellos no se hubiera podido lograr. Pues mi familia no cuenta con el montón de recursos. Tuvieron que pagar la suma de 2.500 dólares para que yo pudiera salir. Se hizo lo más rápido posible. Y nada, pues, esto sucedió entre un, no sé si octubre traía 31 o 31 o 30 de octubre. Amanecer primero de noviembre. Nos dejaron aproximados a la frontera de Estados Unidos. Caminamos a eso de las 11 de la noche. En primera, cuando nos llevaron, caminamos un montón para adentrarnos en un desierto. Donde solo había piedras y cactus. Que ahí también Ferro de Melesoní lesionó la pierna. Y eso sí lo agradezco en ICE. Y me dieron toda la atención médica con respecto a eso. Ya de regreso en la noche, cuando ya nos liberaron, en las 11 de la noche. Y solo logramos caminar. Y luego logramos cruzar. Que la verdad es que cuando nos dijeron que nos iban a dejar libre, yo no lo creía. Y hay ciertas personas que al ver esto se van a identificar. Porque yo van a recordar este momento cuando yo les dije, si nos sueltan, corramos. Porque nos van a empezar a disparar porque ya pagaron y a ellos no les importa. Y corrimos, corrimos como yo nunca había en mi vida aún con la pierna lastimada. Hasta que nos encontró pues la Border Patrol. Y ya nos trasladaron al centro de ICE y comenzó el proceso. Tu familia, tus seres queridos, se vieron obligados a pagar un rescate. Y bueno, afortunadamente llegaste a Estados Unidos. Y en este momento, ¿cuál es tu estatus migratorio? Cabe recalcar que yo estuve casi 11 días en un centro de ICE. Porque pasé por un proceso que ahora, tengo entendido, le llaman miedo creíble. Ahí es donde logré demostrar toda la persecución que yo presentaba. Tanto como en Nicaragua y lo sucedido en México. Presentando pruebas que, gracias a los periodistas, porque les agradezco a ustedes. Porque al encontrar entrevistas e imágenes de ese entonces, fueron en ese momento pruebas. Porque como no tenía teléfono, yo les indiqué pues que buscaran entrevistas y demás. Y eso fue de gran apoyo para mí. Se me dio un miedo creíble aprobado. En estos momentos, lo que estoy haciendo es iniciar con el proceso de asilo político para hacer defensa pues de mi miedo creíble. ¿Y cuáles son tus metas ahora como exiliada en Estados Unidos? Ahora, como plantearse metas, estoy cayendo ahora en cuenta. La primera y más que nada es establecer un estatus para poder yo reencontrarme con mi hija. Que es lo que quiero más que nada. Que tenerla cerca, yo nunca había estado tan lejos de ella. Y bueno, buscar cómo adaptarme al entorno. Porque si bien es cierto, no quisiera estar fuera de mi país. Es la realidad. Es lo que toca hoy. Es lo que el gobierno piensa que merezco y merecemos mucho. Porque mi historia es una. Tenemos muchas historias que contar nicaragüenses que al igual que yo pues también participaron. Y nada, pues pensar en establecerme, buscar una manera de trabajar y, como te dije, tener a mi hija cerca. Justina, ¿y precisamente qué opciones ves que tienen los jóvenes como vos en Nicaragua? ¿Cómo viste la situación cuando todavía estabas en el país? ¿Qué piensan, qué dicen las personas de tu edad sobre su futuro? En principio, para poder estudiar, tenés que quedarte callada. Me parece que desde inicio, partiendo, estamos mal. O sea, todas las universidades fueron confiscadas a favor del gobierno. Entonces, tenés que limitarte al régimen que hay dentro de la misma universidad. Aparte, si no sos afín al gobierno, no creo que tengas muchas oportunidades en la oferta laboral. Entonces, hay una limitante de opciones, creo yo, para el joven universitario. La primera es un call center. Y la segunda es salir de su país. O bien emprender. Entonces, nada, el silencio nos tiene atrapados en Nicaragua. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.